Hola, hola, buenos días. Colocando una bar, orden by stop 4H por acá arriba. Stop técnico por acá abajo. Stop multiplicado por 2 por acá abajo. Suave stop por aquí. Stop duro por aquí. Management. Objetivos. Objetivos para arriba serían igual a, desde el punto de entrada, 100 pips objetivo 1 y 200 pips objetivo 2. Swing. Todavía no ha gatillado, así que por ahora no estamos dentro, solo es una idea. By stop por acá. Stop duro por acá. Stop doble por acá. Detengo grabación. Señores. Durante la semana se recomendó compras por aquí y stop acá. Barra de ignición ahora. Vamos a colocar un límite aquí. Con stop acá. Y las coordenadas son así. 100 pips de stop. Utilizar unos 150 pips de stop para que no nos acuden. Castillado durante la sesión de Nueva York. Euro a UD. Por 4H cartillado. 120 pips de stock ya no hagamos bullying a los revendedores de señales 120 pips 120, 130 pips colocaré la orden durante el día en esta plataforma y en MetaTrader si puedes, mandarle en la cuenta límite y stop stop da de 150 pips mandarle 30 dólares de riesgo yo voy a mandar 200 dólares de riesgo entraba por aquí, stop por acá listo que más Villaruel tienes operaciones en UMC yo vendí en esta zona no vi esto y me sacó perdí 29 dólares en esta cuenta el precio está oscilando a la baja no sé, no sé cuál es tu plan pero generalmente este tipo de movimientos suelen seguir en caída hasta el cierre podrías aguantar hasta el cierre y ver qué pasa listo con eso detengo la grabación JPY en posible movimiento alcista por encima de esta área tal vez un límite acá esto va acá no voy a tomar más posiciones porque tenemos nóminas no agrícolas mañana viernes 8.30 mañana después de las nóminas no agrícolas mi enfoque serán los índices índices americanos nada de Forex Forex es para niños para bebés para traders en pañales es Forex está débil Miquel está como si sea neutral dolarí en neozelandés está a la baja oso barra verde tal vez una barra verde un grado más tarde pivot mensual AUD configuración CEL en plena formación euro euro yen a la alza ya gatilló hace unas 4 horas se queda en observación pero cada vez que pasa las horas menos ganas de tomar nuevas posiciones por la noticia que viene más tarde tenemos una posición no tan grande en euro que está ganando algo no sé moveremos de stop minimizaremos el riesgo más tarde yo les aviso vía telegram vía whatsapp GBP USD beautiful GBP USD voy a esperar que se cierre gráficos días y luego evalúo señores seguimos con las clases ahora 7 u 8 pm en el Gran Nueva York AUD neozelandés a la baja claro AUD neozelandés está a la baja pero como negociar ese cruce si los dos tienen relación yo no negocio ese cruce muy aburrido para mi gusto busco mercados donde tenga velocidad y correlaciones directas uno contra el otro no veo nada gráficos semanales no tengo nada mensuales a la baja semanales neutral bajista configuración de uno cel 4H todo errático no entiendo esos gráficos vamos a ver los pivots si los pivots no están amplios pivots amplitud de pivots en AUD neozelandés punto de entrada aquí stop loss acá objetivo 1 acá el objetivo compensa el stop no parece el objetivo 2 de esta zona mira lo cual te digo no me gusta AUD neozelandés yo no veo estas cosas ruido ruido ahí está listo ya te di instrucciones si quieres operar esto cel aquí stop acá objetivo acá algo más o que así de simple un verdadero trader debería decirte esto punto de entrada stop loss y objetivos que más tienes que más tienes que más tienes coméntame Alejandro dice euro chifa es un chino nacido en Europa euro chifa un chino que nació en Europa wow creo que teníamos largos mensuales en esto o el lunes habías dicho configuración alcista semanal estaba alcista acaba de gatillar no pues aquí ya no es un punto de entrada jefe hable serio punto de entrada era inicio de semana en esta zona y segundo punto de entrada hoy aquí arriba con stop acá abajo acá yo no compro acá lo siento lo siento pero el price action semanal dice a la alza es configuración buy alcista siguiente nivel tal vez acá y además de este par es muy lento para mí no me gusta alguien más tiene algo más 4H o si no me voy voy a apuntar mi pérdida del día en la puerta grande 29 dólares digo si menos 29 dólares alguien más tiene algo no tiene nada ok apago los micrófonos tengo que ir a hacer un montón de trámites fuera estoy de vuelta 7, 8 pm para la clase cierro la sala porque voy a editar el video buenas tardes a todos adiós un montón de trámites también un montón de trámites a ver déjame ver ya lo vimos que no tiene tanto futuro para arriba o si déjame ver el pv comenta víctor está por acá pero no sé dónde es Ahí está Ah, era GBPAUD que no tenía nada No, digo, tenía resistencia Díaz está bien, gatillo Bay Objetivo es esta zona Pero yo prefiero EuroAUD porque EuroAUD no tiene nada, mira No tiene nada, no tiene nada Este está encima de los promedios gigantes Mi preferido es EuroAUD Pero puedes tomar la operación en GBPAUD y ver cómo te va Yo qué sé, podrías partir el riesgo entre los dos Si arriesgabas 100 aquí, haz esto 50 dólares acá y 50 dólares acá Si arriesgabas 200 aquí 100 aquí y 200 acá Divide los riesgos O tomas posiciones full size Si entiendes cuando digo full size, cierto O half size Un tercio, la mitad, yo qué sé Pero sí, esto El objetivo es acá 180 piz más Yo prefiero EuroAUD Ahí alguien mandó ya una orden en la cuenta Que alguien maneja una cuenta muy pequeña En la cuenta de fondo también me enfoco en EuroAUD ¿Entendido? Y cuando entre Creo que ya mandé las coordenadas en By limit 1.50.12, stop loss 120 pips, TP 150 y más allá ¿Entendido señores? Señores Y señoras Además, gracias, $210 to $7 y alencia